El Pillar of Autumn es una nave de clase Halcyon que lleva décadas de servicio, es una nave antigua pero fuerte y uno de los cruceros más pequeños de la flota humana. Para aquellos que no lo sepan, esta cita proviene del manual de juego de la primera entrega de Halo, el cual era un pequeño libro que venía en conjunto del juego y contenía información sobre parte del lore de la saga. Durante esa época, los seguidores iniciales de la franquicia ya sabíamos que naves como el Pillar of Autumn no eran ni de cerca las más grandes de la flota del UNSC. Sin embargo, menos que tuvieran los recursos para conseguir las novelas que poco a poco iban saliendo al mercado, gran parte de las búsquedas se limitaban a los blogs informativos que había en internet de la época. Gracias a esto, logramos saber que en las primeras novelas de la saga, nos muestran que el UNSC contaba con una flota conformada por naves de diferentes medidas, siendo el supercarguero clase Punic el más grande y poderoso de todos ellos. Se sabe que en la caída de Reach había al menos una de estas naves, el cual era conocido como el UNSC Trafalgar, que era el buque insignia de la flota Epsilon Eridani y reconocido como el orgullo del UNSC hasta la llegada de la Infinity. Antes del fin de la guerra, Humano Covenant, estas colosales embarcaciones eran usadas como naves insignia de las principales flotas del UNSC, o se les encargaba la protección de posiciones clave de la humanidad, tal como fue el caso del planeta Reach. Su potencia de fuego y su vasto complemento le permitió entablar combate con formaciones de grupos de batalla del Covenant, siendo naves estratégicas en batallas a gran escala. A pesar de sus ventajas en el campo de batalla, solo se fabricaron un pequeño número de estas naves, las cuales se fueron perdiendo a medida que avanzaba la guerra, además de que la construcción de una conllevaba un gran número de recursos. A pesar de ser una de las embarcaciones más importantes de la flota, la información que se tiene actualmente de esta nave es reducida, a comparación de otras naves insignia de la flota. Pero antes de analizar las características de esta embarcación como su diseño, propulsión, armamento y complemento, veamos un poco de su historia. Al igual que otras embarcaciones del UNSC, el clase Punic fue diseñado y fabricado por la empresa Synoviet Heavy Machinery, la cual es responsable de otras naves de la flota, como el carguero pesado, clase Epoch. Esta nave fue desplegada durante la guerra contra la insurrección, siendo usada para operaciones expedicionarias en las colonias externas más problemáticas, esto gracias a que podían llevar con ellos naves menores como destructores, fragatas, corbetas o merodeadores. Con la crisis de la insurrección en aumento y el ataque tanto en colonias externas como en internas, la autoridad militar colonial encargó la construcción de varios supercargueros que lograron mantener el orden a medida que la guerra se iba desarrollando. Sin embargo, no fueron los suficientes para combatir a las poderosas flotas del Covenant, al menos no de manera solitaria. A pesar de la formación de diferentes contingentes de batalla, estos no pudieron evitar el avance de las implacables naves del Covenant, las cuales arrasaron una gran cantidad de colonias. Para este punto, la autoridad militar colonial, que había demostrado su nula eficiencia estratégica contra este nuevo enemigo, sumado a varios problemas de administración y relación con los grupos insurreccionistas, fue sustituida en jerarquía por el UNCC que tomó el mando de los supercargueros, encargando esto de la protección de las principales colonias, así como su anexión a las flotas más importantes de la armada. Al menos una de estas naves estuvo presente en la operación contra insurgencia durante el motín de los almacenes de Zylon manteniendo el control en la órbita, y estuvo presente en la posterior batalla de Caribe 19, apoyando en la evacuación planetaria durante el año 2535. También un supercarguero participó en la caída de Estuari, donde se enfrentó a la flota de la justicia particular encabezada por Tel Badami. A pesar de que estas naves fueron útiles en evacuaciones planetarias y enfrentando directamente embarcaciones del Covenant, la pérdida de uno de estos buques era un evento devastador para la flota, ya que debido a la caída de múltiples colonias, los suministros necesarios para reemplazarlos empezaron a escasear, sobre todo porque gran parte de estos eran destinados a engrosar los grupos de batalla con naves eficientes de menor tamaño y más rápidas de fabricar, como los cruceros clase Marathon, los destructores clase Halbert o las fragatas clase París. Para finales de la guerra, solo quedaban un pequeño número de estas naves, siendo uno de estos el UNSC Trafalgar, buque insignia de la gran flota Epsilon Eridani, que constaba de 150 naves y operaba sobre el planeta Reach. En este punto, el Trafalgar era considerado el orgullo de la armada. Esta nave participó en la caída de Reach, donde logró sobrevivir a las primeras etapas de la invasión. Sin embargo, cuando la inmensa flota de la justicia particular llegó al planeta, el Trafalgar no fue oponente para el enorme poder de fuego de las naves enemigas, siendo destruido junto con gran parte de las naves de la flota. Se desconoce si alguna nave de esta clasificación logró sobrevivir a la guerra. El hecho de que estas no se mencionan en eventos posteriores como una batalla de la Tierra, donde se reunió gran parte de la flota, puede indicar que ya no quedan naves de esta clase. Aunque existe la posibilidad de que hayan participado en algún grupo de batalla, pero sus acciones no tuvieron repercusiones en la historia. El supercarguero clase Punic cuenta con 4.000 metros de largo y alrededor de 800 metros de alto. Además, posee una masa de 670 millones de toneladas métricas. Para su protección, mantiene una gruesa armadura de titanio, clase A. Esta nave, así como la mayor parte de buques del UNSC de la época, carece de escudos de energía. Sin embargo, su blindaje le permite soportar múltiples impactos de naves capitales enemigas. A pesar de esta resistencia, rara vez se enfrentaba en solitario siendo acompañada por docenas de escoltas para hacer de frente a las naves del Govenant. Al igual que el carguero pesado, clase Epoch, esta embarcación posee dos estructuras en forma de alas en los laterales del fuselaje. Sin embargo, estos son angostos y su inclinación no es tan pronunciada. Estos mantienen un uso similar que con el clase Epoch, proporcionando un refuerzo a la zona del fuselaje, además de aumentar el armamento, así como la capacidad de carga. El puente de mano de esta nave se encuentra en la zona frontal inferior del fuselaje, bajo los cañones MAG, estando expuesto a los ataques enemigos. Esto se debe a que los sensores necesarios para dirigir una nave de estas características no se perfeccionaron hasta después de la guerra, contando con el diseño de las naves producidas antes y durante la insurrección. Esta embarcación cuenta con un reactor de fusión que provee de energía a la nave y alimenta a cinco propulsores, uno principal y cuatro secundarios que le otorgan una movilidad adecuada para una embarcación de su clasificación. Al igual que el resto de naves de la Armada, esta nave posee un motor de sli espacial Shofujikawa para realizar viajes entre sistemas. Posiblemente esté equipada con un modelo CODEN de la serie 3. Al ser considerado hasta el final de la Guerra Humano Covenant como la clase de buque más grande y poderosa de la Armada, esta contaba con un armamento numeroso y diverso que incluye dos cañones MAG clase CR-01D de la serie 6. Estos tenían el apodo de Super MAG, teniendo un gran nivel de alcance y de daño, solo superado por las estaciones de defensa orbital. Dos baterías navales de cañón triple clase Breakwater Mark 15, los cuales se tiene conocimiento que su potencia rivaliza con los Mini Mag. Algunos modelos del clase Punic también cuentan con un número no determinado de impulsores de masa clase Mark 2488 repartidos a lo largo de la estructura para cubrir los puntos ciegos de la nave, diseño que sería implementado en la UNCC Infinity. 100 vainas de misiles Arker clase M42, esta variante de misiles no solo podía ser usada en contra de otras embarcaciones, también podía ser utilizada en contra de objetivos en tierra. 20 vainas de misiles Howler clase M96, usadas en ataques estratégicos contra buques enemigos. 80 torretas Sight clase M85, las cuales tenían la ventaja de poder ser usadas tanto en ambientes espaciales como en ambientes atmosféricos. 100 puntos de defensa Fortress clase M965, usados en contra de objetivos cercanos como cazas, naves de abordaje o buques sin escudos de energía. Al ser esta clase de nave la más importante de su época, su tripulación estaba conformada por oficiales y personal enlistado con un gran adiestramiento considerados como los mejores del comando naval y el comando terrestre unificado. Al igual que otras embarcaciones de gran tamaño, esta nave está preparada con los suficientes suministros para controlar no solo un planeta, sino que pueden mantener el control en gran parte de un sistema. También cuenta con instalaciones tanto de entrenamiento como de entretenimiento para mantener a su tripulación por campañas de larga duración. Esta nave cuenta con 28 hangares de gran tamaño, al igual que de un número desconocido de plataformas de lanzamiento y bahías de carga, las cuales podían llevar consigo la mayor parte de vehículos conocidos en la época, tanto terrestres, aéreos como orbitales. Se desconoce el número exacto de casas y naves de descenso con las que contaba este buque, aunque teniendo en cuenta el complemento presentado en naves como la UNCC Infinity, se puede suponer que el Clase Punic contaba con al menos 100 plazas para naves de tipo Pelican, Albatros, Darter, Nandao o Baselab, además de mantener el espacio suficiente para dos escuadrones Longsworth Clase C-709 o cuatro escuadrones Longsworth Clase C-712. Para realizar despliegues masivos en tierra, el Clase Punic cuenta con cientos de Warthogs, Mongoose y varias docenas de tanques Scorpion. Pero sin duda su habilidad de despliegue más destacada es la capacidad de mantener atracadas hasta cuatro subnaves bajo sus alas laterales. Estas podían ser tanto Fragatas Clase Paris como Destructores Clase Halberd, manteniéndose una pequeña flota de apoyo que podía ser devastadora en ataque relámpago o como apoyo en campañas de larga duración. Esta habilidad serviría como base para el complemento de diez subnaves implementado en el diseño del supercarguero Clase Infinity. Aquí se despide un fan más de Halo y otros universos. Hasta la próxima. ¡Gracias!